DJ Urban Life, ustedes lo vieron, y aquí está, el reggaeton en persona, C-H-E-Z-I-N-A. Y si yo volver a nacer, así quisiera ser, como hasta hoy he sido, pero quisiera volver a revivir lo que he vivido, de nuevo recorrer, por los mismos caminos que me llevó el destino, hasta hoy desde ayer, yo quisiera volver a forjar las ilusiones, y vivir las pasiones, y formar a un miser, y volver a tener los sueños ya soñados, a ignorar lo que añoré, y no sufrir lo que sufrí, vivir lo que viví, no olvidar lo que olvidé, pero si volver a nacer, y a mi Dios me permitiera, es bueno ser yo mismo, y también que me diera la facultad de escoger, mi manera de vivir, volver a repetir, mi vida y a mi vida, las ilusiones, y las bueno, el SIRENA canta, para todas las Lady y las Baby son bueno, el SIRENA canta, para todas las Lady y las Baby son buenas, Es don Chesina, es don Chesina, es don Chesina, es don Chesina, yow. Saben que es don Chesina, es trepa en la tarima. Muchos de los que han tratado y no venan la liga. Te lo digo a las girlas, también a todo el corillo. El baile de los chamacos y también todas las gatas. El party se te enciende, es el hitter que te canta. Es el hitter que te canta, es el hitter que te canta. Y el disc jockey se motiva, Urba se motiva. Tira una vista en reggae, para que baile todas las chicas regamosina. Y si la nena culea, el macho se le pega. Y comienza la jugada. Ella se nebulía, tú le tiras la tuya. A ver si con tus labios ella te tira la de ella. Dice, bueno, y Chesina, le dí, 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 le dí. Bueno, mi dos, Chesina, le dí, le dí, le dí, le dí. A todos los que gustan, se comence a cargar más un freestyle. Yo lo que sepa que no sé que hay para todas las girlies. Dice, bueno, así que escucha como Chesina, dale, canta, a todas las nenas. Toda vez que come son diciendo que yo quiero que se mueva cuando empiece la música. Que hace que tu cuerpo brinque de una manera violenta. Dice, come on, beba, pégate de espalda. Quiero ver dentro de mis venas para sentir tus dos nalgas. A ver, siempre, también, granas, mama, baby, muy yo, sexy, body. Cuando Chesina canta, canta para everybody. Cuando Chesina canta, canta para everybody. Y si no te gusta la cata, ¿quién me mete? Para lo que Chesina te la canta. Juntas, píri, la gui, la gui, la gui. Dj, pulva, jone, la music. No, Chesino, mt, la doce. Para que la nena lo goce. Para que la nena lo goce. Escúchame eso. Mira la nena cómo lo baila. Que no veas que si no le canta, mira la nena cómo lo baila. Que no veas que revine que cantam. Mira la nena cómo lo baila. Como lo tiene. Como le gusta, como le gusta, como le gusta. Es ella como la tiene. No sé ya cómo decirle cómo me lo me gustan. Cada vez que yo me lo pego de esta manera para que ella bale, eso. Es como le gusta. Es como le gusta. Eso es verdad. M нас me gusta que las mujeres lo bailes. M нас me gusta que las mujeres lo bailes. So, es que le digo. Es que le digo. Es que le digo. Ke si no le ca 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 es que le digo sol choco que pa este ca eh como hay que hacer el bocón huy cha que don don Guay, ay, 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 ay. 市 actuales fantasías, como con mi propia música. Soy, soy flexorio de cántate, ese canto. Día a día, dorado, dorado, triste, adorable, besajor de lo pesable. Soy, no sé lo que dicen mucha gente por ahí o secillas de qué sabe. Por ser alcalengo, no me importa lo que hablan, el seventh cordillo ni de mí. Venga, tengo que me equilibrí, Nunca he perdido el balance, te demuestro mi potencia. La misma vez que canto, yo ya con los en mi talento. En el arte de cantarte, hombre, si del cielo decido es un arte. Demostrarte lo que tengo, inventas que te voy a escribir palabras. La música es diferente para la estrategia del comienzo de. Ninguno me copió por ser mi propia tira la mesa. Ya te invito, ya entiendo lo que pienso de lo mío. Soy el dueño en esto, yo me empeño lo que aprendo. Te enseño los costumbres, los sueños que era grande. Ustedes son muchos hechos ocurridos sin contarte. Pero más que tuvieron muchos para, porque era aquí. Ya se te canta y no llegaron a nada. Ellos empezaron con el vicio de la reina, wey, de la reina Mariana. Quiero cantarte, decirte cómo es esto en verdad. Puedes mostrarle a todas esas nenas que están ya esperando. El chesina comienza a cantar, porque sabe que rápido vete cantando. Vamos a empezar, muere tu cuerpo. Anda, ve que te percance, ¿qué estoy diciendo? Él diga cómo es esto en reggae, yo padeciendo. Con culpa de una mujer que yo la quise amar, pero no que me. Así que brinca, pero que baila. Es que no me brinca, tú dos tenés tus nalgas. Así que brinca, pero que baila. Es que no me brinca, tú dos tenés tus nalgas. Mami, si tú te mueves, como que en verdad te ven mover. Cada vez que ella te canta, que ella diga que en reggae, que rápidamente yo levanto, que yo digo que los pies. Él se va a comer gestos, como lo digo de una vez. Digo, oh, no. Como que dice que cantaba, oh, shit. Que la tarima se trepa, oh, no. Como que dice que cantaba, oh, shit. Que la tarima se trepa. Y cada vez que ella cantaba, todo el mundo lo escuchaba. Como que saben de qué hablaba, cada vez que ella rapeaba. Digo, todo el mundo en la calle ya sabía. Mira que Chesina como siempre lo tenía. Pero saben que yo canto, que ya vuelves a empezar. Ellos digo que levanto las dos manos al cantar. La mano izquierda con ella estoy cantando. Ellos digo la derecha, mira que se va mirando. Y simplemente cuando canto lo que quieres admitir, en las dos manos levanto para así poder cumplir. O subirme la tarima así poderles admitir. A mi nombre es que Chesina y lo que canto es para ti. Digo, es la música. Hace que tu cuerpo te cobrique, que es la música. Hace que tu cuerpo te cobrique, que es la música. Hace que tu cuerpo te cobrique. Cada vez que canto, creo que ella dice. Dice que es la música que hice. La música que hice. La música que hice para que bailes, para que vices. Ese es para que cantarte no lo hace como dice. Digo, que es mucho atado. Que ninguno pudo porque sabe que la tarima es que todo rápido. Soy número uno, que la música es la que hace. Que no puedas detener tu cuerpo. Que no ve que esté cantando corache. Digo, la música en la casa es que no puedas detener tu cuerpo. Que no ve que esté cantando corache. Esto es para la gente que está bien guiado de Gantel. Chesina te la canta y dice así. Este es Chesina que viene a cantar ahora. Digo, este es Chesina que viene a cantar ahora. Este es Chesina que viene a cantar ahora. Digo, este es Chesina que viene a cantar ahora. Y digo, bien guiado de Gantel, bien guiado de qué? Bien guiado de Gantel, guiado de Maliante. Como dice, bien guiado de Gantel, bien guiado de Gantel. BINGY YO DE GANTEL, BINGY YO DE GANTEL, ¿CÓMO DICE? BINGY YO DE GANTEL, BINGY YO DE GANTEL, BINGY YO DE GANTEL, QUITO DE MALEANTEL, CQUIDA MUCHO EN LA CALLE, MUY DE MUCHO EN LA GEN, CUIDA MUCHO EN LA CALLE, MUY DE MUCHO EN LA CALLE, MUY DE MUCHO EN LA GEN, CUIDA MUCHO EN LA CALLE, ¿QUÉ ES LO QUE ESTÁ PENSANDO? ES MUCHO QUE DAL TIROS, POR SOY LOS VELOS BRICANDO, EL RICO ES ES SIN PENA, NO LE FALTA MALICIA, LE GUSTA MATA GENTE, VAR A VERLE LAS NOTICIAS Y MATAR LA GENTE, ESE QUE EL TRIPEO, Y DARLE LA VIDA AL MÁL LINDA O AL MÁL FEO, NO LE IMPORTA QUE TÚ ERES ESE, AVERIGO A TU NOMBRE, JUSCAR DONDE TE PASAS Y SABER DONDE TE ESCONDES, DIGO, BINGY YO DE GANTEL, BINGY YO DE QUÉ? BINGY YO DE GANTEL, QUITO DE MALEANTEL, COMO DICE? BINGY YO DE GANTEL, BINGY YO DE GANTEL, BINGY YO DE GANTEL, BINGY YO DE GANTEL, COMO DICE? BINGY YO DE GANTEL, 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 COMPRANDO SE ACA, Y PAR DE MESESESENTA, COMO VA A SER UNEMOS PARA DE MATAR COMO A CINCUENTA, ELES DEBEN DINERO, Y SIGUEN CON LA LABIA, PERO LO QUE ELLOS NO SABEN QUE ESTO LE TOCA A LA MAFIA, SE BAJARON SIN CONTIVOS CON LAS METRAS EN LAS MANOS, Y TU GUARD DE ESPALLA SE TE FUERON DE TU LADO, ENTRARON A TIRRIDO, VOLARON TODOS LOS ESOS, TANTOS TE HAYTRARON, TANTOS QUE DIJERON, Y CUANDO TE MATARON MIRO QUE ELLOS ESCONDIERON, DIZO BIEN GUIDADO DE GANTEL, BIEN GUIDADO DE GANTEL, BIEN GUIDADO DEomination, ¿ Glug Baby yo de GANTEL, Bien Guido a legacy, Bien Guido a legacy, Bien Guido a legacy, Bien Guido a legacy, Bien Guido a Demokraten, Bien Guido a legacy, Bien Guido a væntar, Muy municipal, How happened? Ya no sé cómo se hace, piper de ser lo que nace, tengo un millón de letras como alíricano y recta, esto y gracias a Dios, esto y gracias a ella ve, esto y gracias a ella ya forma líricano y recta. No tengo fronteras, no tengo barreras, pero tengo escaleras pa' subir más que la fama, no tengo fronteras, no tengo barreras. Ya se cerran también los que vayamos revuelta, miro con yaya. Número uno, amala a Dios sobre todas las cosas. Número dos, no jurar sus santos. Número hermano. Número tres, santificar las fiestas. Número cuatro, ahorrar a la padre y madre. Número cinco, no matar. Número seis, no cometer actos impuros. Número siete, no robar. Número ocho, no levantar factos, testimonios, ni mentir. Número nueve, no consentí. Pensamiento, mi deseo impuro. Número diez, no codiciar. Los bienes ajenos y cumple con esto te digo que vas pa' arriba. Los ojos de Dios verás que vas pa' la gloria. En aquel tu memoria maternativa. Decora, ¿sabes cómo está hablando un Chessy Dola? Mi música en la moda, ya tú sabes cómo queda. Fuma música ni recta. Entonces, gracias a Yaya. Entonces, gracias a Dios, fuma música ni recta. No tengo problemas, no tengo fronteras. Pero si te vente a mí lo que vaya por buen camino con Yaya. Dice, dice, dice. Ya el sol está saliendo y esa noche ya pasó. En ese que estuvimos en la cama, tú y yo que. Ya el sol está saliendo y esa noche ya pasó. En ese que estuvimos en la cama, tú y yo. Fue tanto el tiempo que duramos y las cosas que pasaron. Me dolieron, me afectaron, pero siempre nos amamos. El tiempo que duramos, las cosas que pasaron. Me dolieron, me afectaron, pero siempre nos amamos. Ya el sol está saliendo y esa noche ya pasó. En ese que estuvimos en la cama, tú y yo, mujer. Lo que yo siento por ti no sé mi sopa sin sentirlo. Tuve que aprender a querer, pero sí poder decirlo. Aprender, entenderte para hablar contigo. Aprender, escucharte para así yo ser tu amigo. Y por tantas son las cosas que quisiera verte. Que a veces los recuerdos me dan ganas de verte, amarte, quererte, besarte. Tenerte, aprenderte, morderte, acariciarte y saber que el amor. Es un juego en esta vida de sorpresa. Así como se acaba, casi mi mejor me empieza que el amor. Es un juego en esta vida, digo yo. Pero lo que yo recuerdo fue esa noche que pasó. Porque ya el sol está saliendo y esa noche ya pasó. En ese que estuvimos en la cama, tú y yo. Chesitón, ¿qué es lo que hay para toda aquella? Aquí se luzca, así decía. Cuando empezaba, cuando cantaba, la entretenía. So. Como pensaba que me gusta que es la que no mueva. De esa manera cada vez que ella sin aleja. Con la música para que ella baila esa mañana. Y si ella no muere, quiero acá hasta que fuera. Me gusta la blanca, la rubia, así la trigueña. Pero lo más que me gusta es la puertorriqueña. Yo me conformo solamente con mirarla. Solamente yo con mirarla, tan solo con verla vacilón. Yo quiero más. Quiero que me ve. Que es súper fine. Es que quiero sentirme contigo fine. Y tú, usted, dine. Que me dejan blind, very fine. Masilón. Yo quiero más. Quiero que me ve. Que es súper fine. Es que quiero sentirme contigo fine. Y tú, usted, dine. Que me dejan blind, very fine. So. Así, dime contigo. Yo no quiero estar con otra. Y tú, siempre matando todo lo que yo te pido. Siempre matando lo que yo te pido. Por eso eres mi lady, mi girlie, mi potra. No quiero perderte ni cambiarte por ninguna. En todas las que he visto, eres la mejor que baila. Eres la mejor porque yo canto mami chula. Contigo me emotivo con la música que traigas. Y yes. Hombre la ves. Hombre la ves. Es que la que la siempre yo le digo yes, no es un no. y no es un no, no es un tal vez. Hombre la ves como eso, que le gusta ese limbo. Así es, Sí, Eres que la que la siempre yo les digo yes, No es un rock, ni un tal vez. Pero no es lo que es como es. Parla, parla, parla. Escucha que te comete, te comete, te comete a mí que me gusta, que este mundo se va a comer, que es Don Chessy, que eres cantando la música nueva. Escucha que te comete, te comete, te comete a mí que me gusta, que este mundo se va a comer, que es Don Chessy, Don es lo que hay para todas aquellas. Aquí se luzca. Así decía. Cuando empezaba, cuando cantaba, letra de día. Nia, 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 Nia. Eh, mala mía. Nia, 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 Nia. Ya, yo lo sabía. Nia, 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 Nia. Eh, mala mía. Nia, 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 Nia. Ya, yo lo sabía. Chessy, Don, Don. Eso que hay, hay. Matos de aquí, ya. Aquí se luzca. Así decía, hacía. Cuando empezaba, zaba. Cuando cantaba, letra de día. So. Esto es Fuego Sobre Fuego. Yo. Don, Don, Chessy, ese es el que se trepa. Don, Don, Chessy, el que ya rápidamente te canta. Don, 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 Chessy, lo digo rápido con mi lengua. Y se Don Chessy, él en R siempre se destaca. Así que escúchame. Toda vez que yo te canto, si quieres crítícame. Si no eres un crítico, pues entonces ayúdame. Para callarle la boca a todo aquel que comenta. Para que ella aprende a respetar a todos cantantes. No quiero problema con ninguno que a mí me reta. Solamente quiero demostrar y darle a gente del que al lado. Que yo te canto él para que ella tú muevas. Para que te puse lo nuevo que sirve todo Che. Así que escucha como es, Don, Don, Chessy, ese es el que se trepa, Don, Don, Chessy, el que ya rápidamente te canta, Don, 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 Chessy, lo digo rápido con mi lengua. Y se Don Chessy, en R siempre se destaca. C-H-E-Z-I-N-A. No quiero que tú sepas que me llamo Chessy, yo digo A-N-I-Z-E-H-C. Les lo digo que Chessy, ese es mi nombre, al revés digo Chessy, with the Don, el Don with Don Chessy, escucha como estiró mi canción de Digo. Saludos a Tejo, también a Anki, a Golo también a Yunito, la gente de altura también saludo a San Babito, la gente que se vándigó como el que Don Chessy, es que hace esta manera a Dough, a DJ Dice, a DJ Ulva, a toda mi gente de Trujillo. Ese es pa' como, es que el to' hombre sin a fregona, la música en la casa es que se mueva la persona, y no te gusta como quieras, te la dedico. Ese es pa' como, es que yo te tiro las velas, y no te gusta hombre que le canto la mezcla con la laza, o no me atrevo con melaza, te tiro la rima, no me importa lo que diga, tampoco me importa lo que habla, es con la gel, que te la canta es dos, 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 y ese es el cine que te canta, el que le mete, el cine que te dice que en la calle está el garete, el cine a ti te canta, y si tú te intrometes, saco mi intro de Kitako, Tracker, Tracker, y cuando canto, te muestro mi propio estilo, cuando hablo, te hablo, del teme gatillo, si te pega, me apunta y te rompo, del tiro para que no te intrometas, y para que no jodas conmigo, el cine es mi nombre, y no es nada raro, sacar mi pistola y tenerla en la mano, que si tengo que hacerlo, no vas a hacerle en manos, es sacar esta tierra a cualquier ser humano, y hay veces, eso tú no puedes evitarlo, de ver lo que es la calle, y ya tú quieres matarlo, sacar tu pistola, el gatillo, jalarlo, bajalo pa' le tiro, y el ver si, el cine que te canta, el que le mete, el cine que te dice que en la calle está el garete, el cine a ti te canta, y si tu cintas me de, saco mi intro de Kitako, Tracker, Tracker, esa nena, le digo que está buena, y la vera se la disco como que ella se menea, digo ay, esa nena que digo que está bien buena, si la vera que la disco como que ella se menea, esa nena, le digo que está buena, y la vera se la disco como que ella se menea, que me gustas tú, a mí me gusta que esa nena, porque te digo que está buena, es que me gustas tú, a quien me gusta que esa nena, porque te digo que está buena, y ya, yo quisiera que tú la viera, para que tú sepas que eres una cualquiera, o porque es una fiera, es si yo la tuviera, toda su terrestre el día en que yo me muera acá, esa nena, le digo que está buena, y la vera que en la playa como que ella se menea, esa nena, le digo que está bien buena, si la vera se la disco como que ella se menea, esa nena, le digo que está bien buena, si la vera se la disco como que ella se menea, wow, Chesina de Thor, Don Chesina, DJ Urban Life, guay, say, tra, dice, tra, tírala, tra, dice, tra, 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 tírala, tra, 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 tra 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 Pa' hacer un tripe inmenso como Brotlín El dungueo de nojotra como Les Mujeres sexistas nenas my a escuchar Tregata, Br 뭔 брендas Pucutù, trégata Esto pa' hacerl un tripe inmenso como Brinate El dungueo de nojotra como Les Pucutu Mujeres sexistas nenas my a escuchar Trégata, Br donn insemblóo perendes Pucutù, trégata Régata, Régata Pucutù, trégata, Régata Pucutù, trégata, Régata Dj Urba Pucutù, trégata El rey del tram, motherfuckers, you heard it, doncheta, we do it like a rat, steve on. Debbie, manta el tiempo que marco nuestras vidas, Debbie, manta el tiempo que el girl no trae, se noye, Debbie, manta el tiempo que solo dejo la ruina de un amor tan inmenso como el que sentí yo, porque tienes que irte cuando mayor te quería si sabías que no podría soportar mi dolor del día, que tú te fuiste a mí, no hubo alegría, me dejaste vida mía, me dejaste, mi amor, traté de detenerte, pero el tiempo pasado vino que el que llegara a la hora de tu partida, Debbie, manta el tiempo para que no mejore el terrible momento que ya tú no fueras y la amiga él, con esa mujer, la quise tener, aunque así no pudo ser, pero en verdad yo no comprendo que pudo suceder, la vida de repente ya yo la pude perder, pero fue por no atenderla como debía de ser, si hubiera comprendido lo mejor podría entender que es un problema que yo tengo para que resolver, yo no sé cómo hacer para yo volver with my girl, es la nena que yo amo, siempre la llamo, la nena que yo quiero, es la que prefiero, pero es que todavía no he podido comprenderlo, no sé cómo hacer para este amor poder tenerlo, y hago yo mi vento para hacer, déjame hacerlo, quiero volver contigo, tú no puedes entender lo que te amo todavía, por si no lo sabía, quiero que sea mía, no sé cuándo si sería, es que a veces me desvela y veo la luna saliendo, y fue por lo de esa noche que estuvimos largos tiempos, quisiera repetirla para así nunca olvidarla, y tenerla en mi mente para siempre recordarla, pero es que la amiga él, con esa mujer, la quise tener, aunque así no pudo ser, pero en verdad yo no comprendo que pudo suceder, la vida de repente ya yo la pude perder, pero fui por no atenderla, como debía ser, si hubiera comprendido, lo mejor podría entender que es un problema que yo tengo, ahora que resolver, no sé cómo hacer para yo volver with my girl, es la nena que yoร Dice trap, 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 trap Si el reggaetón, eh… Drah, 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 Drah Es lo que somos. Es lo que somos. Es lo que somos. No lo oigo, no lo oigo. Es lo que somos. He-He-He-Thiycan Reggaeton He-He-He-He-Thiyan Reggaeton He-He-He-He-Thiyan Reggaeton Dice three, 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 T-T-תra, D-T-T-T-T Dice three, queson, three, T-T-T-T-T-T-T-T-T, D-T-T-T-T-T-T пропaa. Estoy en vegaeton. Eh. 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 Ve de puñetas. Yo soy el reggaeton. Tra. 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 Dice. Tra. Dice. Tra. Tra. Dice. Tra. 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 Demasiado. Sound. Dj Ulva Life. Don Chessie Y como es la zona. Dolcecina. Tra, 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 es lo que somos, es lo que somos, es lo que somos, eh Giacob. Eseón. Eseón. Eh Giacob. Pero no lo oigo más duro, watch, que es lo que somos, dice, dice, tírala, dice, spit the word. El reggaetón en persona, DJ Urban Life, en vivo es que se sabe quién es quién. Gracias.